Mi amor, quiero que tú sepas que soy solamente tuyo Soy tu bebo, tú mi beba Amor me tienes ciego por ser tan bella Dejamos ya los huevos, sé que me celas Porque yo soy tu bebo y tú eres mi beba Voy, 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 pegadito tras de ti Enchulado como un loquito desde que te vi Sé que te encanta como te como a ti Bien guillado como un pollito se come su maíz Y aunque otras gatitas estén atrás de mí Quiero que tú sepas que solo te quiero a ti Soy tu bebo, tú mi beba Amor me tienes ciego por ser tan bella Dejamos ya los huevos, sé que me celas Porque yo soy tu bebo y tú eres mi beba Beba, tú eres la jefa de mi corazón La que me fascina y recibe mi atención Me vuelvo loco por ti Te quiero solo para mí Y aunque otros gatitos estén atrás de ti Yo no me preocupo, tú me prefieres a mí Soy tu bebo, tú mi beba Amor me tienes ciego por ser tan bella Dejamos ya los huevos, sé que me celas Porque yo soy tu bebo y tú eres mi beba Ushua, uoh, uoh The one with the wings, the mix, yeah Na-na-na-na, na-na-na-na-na, uoh Sé que tú me quieres, pues yo quiero ser tu mene Y tú mi bebecita, mami chula, si te atreves